Las y los jóvenes deben ser considerados como verdaderos actores centrales, capaces de dinamizar los procesos de desarrollo en nuestra entidad y dotarlos de mecanismos legales que les permitan lograr sus objetivos, para lo cual los entes públicos deben comprometerse a promover su desarrollo con políticas públicas que les permitan aprovechar al máximo las oportunidades puestas a su alcance, manifestó el diputado panista Quique Galo. Al hacer uso de la tribuna parlamentaria del Congreso del Estado, durante la sesión ordinaria del pasado jueves, el legislador propuso la adición del párrafo 15a, artículo 4, de la Constitución Política de Aguascalientes, a efecto de establecer la obligación del Estado a promover un desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas, con informe multidisciplinario y transversal. Ello sentará las bases, explicó el diputado Quique Galo, para propiciar la inclusión de este sector en el ámbito político, social, económico y cultural, en un ejercicio de homologación y cumplimiento con las obligaciones adquiridas por el Estado mexicano, conforme al Pacto Iberoamericano de la Juventud. Dicha modificación constitucional, explicó, fue ya realizada a nivel federal en nuestra Carta Magna, de ahí la urgente necesidad de armonizar dicho ordenamiento, que suma nuestro país a las naciones comprometidas con el reconocimiento de todos los derechos de las personas jóvenes. Con edición de Óscar Luévano, informó para Quiero Noticias, Jair García. Con edición de Óscar Luévano, informó para Quiero Noticias, Jair García. ¡Gracias!